Cuando sé que juegas Que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada Cuando ya no extrañas tanto mi presencia Que mis manos vuelven a sentir ausencia Que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada No queda nada, nadita de nada Y aquel amor que vivimos una vez, y aquel amor que sentimos una vez Desesperadamente Desesperadamente No queda nada, nadita de nada Y aquel amor que vivimos una vez, y aquel amor que sentimos una vez Desesperadamente Cuando ya no llamas, como me llamabas Cuando ya no extrañas, como me extrañabas Tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada Cuando a los lugares que fuiste conmigo vuelves de otra mano y yo soy olvido Tristemente pienso que de aquel amor bonito no me queda nada, nadita de nada No queda nada, nadita de nada, nadita de nada, nadita de nada Y aquel amor que vivimos una vez, y aquel amor que sentimos una vez, desesperadamente Desesperadamente No queda nada, nadita de nada, nadita de nada No queda nada, nadita de nada, nadita de nada, nadita de nada Gracias.